Y a esta hora decenas de jóvenes empiezan a llegar a un parque de diversiones, escuchen esto, para vivir por primera vez una experiencia extrema gracias al distrito. Usted está con ellos, entréguenos más información, Juan David. En pocos minutos, cientos de jóvenes de Lidiprom estarán desde aquí, desde Mundo Ventura, disfrutando de una tarde de esparcimiento. Director, bienvenido a la City Noticias del Mediodía, háblenos de esta buena noticia, ¿de qué se trata? Bien, es una jornada de esparcimiento y bienestar para los jóvenes de Lidiprom. Tenemos jóvenes, niños y adolescentes, 700 aproximadamente aquí en Mundo Ventura, un trabajo articulado con Mundo Ventura, IRED y Lidiprom. Hay algo muy importante también que les contamos y eso hace parte de toda la gestión social, porque es tan importante traer a los jóvenes beneficiarios del distrito también. Bueno, es importante que conozcan que desde Corparques trabajamos con poblaciones vulnerables y diferenciales, a partir de nuestro programa social entretenimiento sostenible, de buscamos incluir y generar recreación y bienestar a todos los jóvenes vulnerables de Bogotá y la región. Sí, y es que les cuento que en unos minutos cada uno de ellos estará disfrutando de todos los servicios aquí en este parque. Voy a preguntarle a alguno de ellos a ver qué tal se siente exactamente. ¿Cómo es todo el proceso? Ha venido hoy primerito a disfrutar del Mundo Ventura. ¿De qué se siente? Pues realmente se siente una experiencia muy bacana, pues teníamos mucho tiempo que no había en ese tipo de actividades. Pues estamos agradecidos con Lidiprom y con el director de Lidiprom por haber dado esas oportunidades de poder salir y pues ya. Es un convenio que están realizando directamente desde Lidiprom, también con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Los dejo con las imágenes de todos los jóvenes. A ver, despídense. Tienes más información aquí en la City Noticias del Medio. Qué bonita experiencia, Juan David. Muchísimas gracias. Esperamos las imágenes de esos momentos de divorciación. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias!